Ya se va a estrenar, ¿verdad, muñeco? En febrero, José el Soñador. El 12, ¿no? La alfombra es por ahí del 13-16 de febrero. El 16. Ahí vas a estar, claro. Ahí vamos a ir tú también conmigo. Pero ya el Tanián estuvo desde los ensayos de José el Soñador. Sí, Peter, vas a ir. Los ensayos del musical José el Soñador continúan a todo vapor, tal como lo atestiguaron nuestras cámaras. Ahí vimos a Carlos Rivera en plena acción, lo mismo que a Fela Domínguez. Y es justo debido al inminente estreno de esta obra que produce Alejandro Gou que Carlos no podrá asistir a la entrega de los Premios Lo Nuestro, donde obtuvo ocho nominaciones. Tenemos ocho nominaciones al Premio Lo Nuestro. Estoy feliz de que me hayan tomado en cuenta en tantas categorías. Además, bueno, comparto primero con Maluma y con Calibre 50 de la canción 100 años que lanzamos juntos. Y luego con el maestro Rafael, con nuestro dueto de estar enamorados. No voy a poder ir porque voy a estar aquí en José el Soñador. Ese día no se puede todo en la vida. Yo te vimos festejando. No, 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 yo aquí festejaré y si me toca ganar alguna, pues desde aquí saldré gritando aquí al escenario. En otros temas, Carlos compartió que la reciente muerte de Willy Gutiérrez le dolió en el alma y recordó que fue el primer maestro de canto que tuvo en la academia. Nos dolió mucho a todos porque además es de esos personajes que realmente sí se te quedan en el corazón desde que los conoces. Yo le aprendí mucho. La primera clase de canto que yo tomé en mi vida fue con él en la academia, o sea, tú imagínate. Y siempre lo recuerdo por todos los consejos, por todos los abrazos, el cariño con el que siempre me trató. Al final para mí siempre será mi maestro, alguien que me enseñó, alguien que nos dejó mucho. José el Soñador se estrenará el próximo 10 de febrero en el Teatro Cultural 1 con las actuaciones de Carlos Rivera, Fela Domínguez y Calimba. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Ya me la encontré, sí. Pues mucho éxito. Sí, ya el febrero próximo. Lo tendrá seguramente. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.